Durante la entrega e izamiento de la bandera nacional que se llevó a cabo en las instalaciones de la Policía Federal, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró que entre mejor comunicación haya entre las corporaciones policíacas, en beneficio de los ciudadanos, se podrá recuperar la tranquilidad y sobre todo la seguridad. A nosotros nos interesa que la policía, todos los cuerpos policíacos que están actuando en nuestro municipio, tengan mucha comunicación con nosotros y nosotros con ellos y que tengan mucha mayor cercanía para que se les pueda dar un sentido más acentuado, un sentido humano. El alcalde Alfonso Martínez resaltó que la capital del estado es la única ciudad en el país que cuenta con las cuatro unidades de la Policía Federal como son Gendarmería, Policía Federal de Caminos, Inteligencia y la Unidad de Confrontación y con ello se busca garantizar la seguridad de los morelianos. Quiero decir que Morelia es la única ciudad en el país que tiene las cuatro unidades de la Policía Federal, es decir, que tiene la unidad de inteligencia, que tiene la unidad de los que cuidan los caminos que llegan a nuestra ciudad, la gendarmería y la policía también lista para cualquier eventualidad. Por último afirmó que en el caso de los anexos del mando único se está avanzando y está en espera en estos días de proceder ya con la firma de los anexos con el gobierno del estado. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.